Don Cucalón está bravo, está embalantonado. Le dijeron, ¿será posible, Henry? Tienes que venir a defenderme. No lo sé, pues, porque a mí, sinceramente, las leguleyadas no me gustan mucho. Pero déjeme pensarlo un poquito, señor presidente. ¿Será posible, Henry? Ven, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, Henry. Ven conmigo, ven. Empezó con sus leguleyadas, señor el lazo. No sé, no sé. No sé, al final, ¿qué pensará Nebot? Por mí, lárgate, hermano. Si quieres, lárgate. Ok, señor presidente, voy a trabajar con usted. ¿Será posible? Me encanta. ¿Y cuánto hay? ¿Plata? ¿Sueldo? Está bien. Los voy a defender. Voy a dar la cara, voy a dar esta frente amplia para tratar de defender de las leguleyadas que seguramente muchas personas querrán decir de usted. Voy a dar la cara. Solamente la cara. No me pidan otra cosa. Yo sé que enseguida van a pensar mal. Solo la cara. Ya estoy grandecito para ese tipo de bromas. No voy a aceptar ninguna leguleyada. Solo la cara. Eso nomás voy a entregar. Nada más. Seguida, que ya, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Cucalón, además advierte, esto así me parece de mal gusto, porque si lo tienen ahí, actívenlo, 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 Cucalón, actívenlo, eso, empuelo. No me gusta que empiecen a amenazar. Si tienen el chance de activar la muerte cruzada, actívenla, carajo. Están asustados o están esperando si el juicio político se activa para rápido lazo, muerte cruzada. Aunque la verdad que si esperan tanto, yo no sé qué pueda pasar con la sociedad o los grupos, porque quedarse con lazo seis meses va a ser bastante complicadito. No olviden apoyar con el superchat, póngase pilas. Pónganme las palabras de Don Cuca Long. Están defendiéndolo a lazo y diciendo que la muerte cruzada está ahí, lista, lista para usarse. Eso está ahí, el presidente ha sido muy franco en decirlo, siempre la va a tener encima de su escritorio y esos son los que se nominan los actos de poder. Ese es el acto político por naturaleza, por esencia. ¿Por qué? Porque su aplicación nace solamente de la subjetividad y discrecionalidad de un presidente de la república. De cuáles son las circunstancias, porque cómo llega a esa decisión de Estado, esa decisión política, ese acto político, solo está en su propio razonamiento de las circunstancias. No obedece a otro tipo de consideraciones o ponderaciones. Pero está ahí, ante su pregunta, siempre va a estar ahí. Más allá que no se puede utilizar hasta el último año del régimen. Este man es bien canchero, si se dan cuenta. Hay que reconocerlo. Es súper canchero. El pan es como que tengo aquí, tengo bastante tiempo trabajando con el lado del lazo. Y recién te digo, un par de días, no me entiendo mal. Un par de días y ya está, ya el man ya está. Que vengase, vengase. Yo creo que, si es que la intención de Don Cuca Long es hacer una vida política con el tema o con la corriente de la derecha, me parece que está bien. Me parece que está bien. Por ahí alguien dice, no se sorprendan que el pana quiera hacer carrera. No está mal. Lo que está mal es tratar, y es un trabajo de producción. Hagamos el intento, yo sé que es difícil. Pero de pronto Don Cuca Long nos para bola y podemos conversar con él, porque de verdad que me intriga, y quisiera preguntarle de frente a Don Cuca Long, ¿qué hace que una persona se levante y diga, está bien, voy a dar el pecho? Ok, la cara y el pecho. No me pidan nada más. No, no, no. La cara y el pecho por el presidente lazo. Me gustaría, de verdad me gustaría saber. En segundos. La tiene ahí. La tiene ahí. Señor ministro. La constitución le da esa potestad a los ejecutivos. Está ahí. Guste o no guste, está ahí. No sé si yo siento esto, pero sí sienten que se parece un poquito a Nebot. No lo culpo, fue secretario de Nebot y es socialcristiano hasta las huellas. Y hasta las hue. Pero sí o no que tiene un airecito cuando habla como Nebot. Sí o no. Señor ministro, déjeme hacer una crítica con... Perdón. Eso está ahí, el presidente ejecutivo. Está ahí. Guste o no guste, está ahí. Y me dice, los gestos. Póngame el otro, por favor, Don Cuca Long. Es obvio que la comisión que se creó con efecto tiene todo el derecho a investigar y a presentar su informe. Ojalá que en el mismo sirva de insumo y de aporte para que la fiscalía avance en materia penal contra estos hechos que se han denunciado. Donde yo manifiesto mi clara diferencia y donde voy a ratificar mi posición irrestricta a favor de la democracia y en esto que denomino la batalla y las ideas es la extrema tensión. O lo que se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo peor política al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición. Será obviamente de contraste y de... Usted le pone el bigote y es nevoto. Y mándenlo a peinar a Flores, por favor. ¿Qué le pasa a la asambleita Flores? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que recién me levanté, pues, oye. Mi papito me llamó y me dijo, Vigito, tienes que ir a acompañarlo a Don Cucalón. Y yo me fui y estoy por acá. ¿Qué pasa? Que porque estoy un poquito despeinado. Ya, oye. Ya, no sean así. Que por eso es que a veces mi papá me llama la atención. Y me anda diciendo, me llama la atención mi papito. No molesten ustedes también. No ven que estoy aquí atrás protegiendo a Don Cuca. Long. Long. Long, long. Lámpara de esa nota no. ¿Cómo se llama usted? Long. Cuca. Long. Aquí vengo, presidente, a salvarlo. ¿Quién eres? ¿Quién es? Long. Tu cuca. Long. Biiii. Frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica y que cree absolutamente contrario a la Constitución. No quiero adelantarme, pero ya que me hace la pregunta es porque se está conversando o se lo están diciendo los algunos asambleistas, algunos medios. Respecto a la función de fiscalización, ¿cuál más? Yo no puedo obrar en contrario, pese a haber sido parlamentario. Creo en eso. Pero de ahí a que quieran forzadamente llegar, sin motivación, sin argumentación alguna, a ese tema de juicio político, también denominado impeachment, tendrán, obviamente... No, yo creo que... No, ya no. Por gusto, Don Cuca Long. Ponerse en ese plan. Pero bueno, es el trabajo que le están dando. Imagínense usted también si entra al trabajo de ministro de gobierno y lo primero que diga, no, no, yo estoy en contra de todo. Métanlo preso al lazo. Lo van a votar. Está haciendo su trabajo. Esperemos que esto le resulte. Es un trabajo bastante feo. Pero bueno, alguien al final del día tiene que hacerlo. ¡Suscríbete al canal!